Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Tiranitar que ha mejorado muchísimo en las últimas semanas. Está en top 6 de win ratio, ha subido bastante y la verdad que me está yendo bastante bien con él en las partidas. Lo vamos a llevar con una build bastante defensiva ya que yo pienso que Tiranitar tiene daño más que suficiente y padece mucho cuando no puede aguantar. Entonces creo que esa build defensiva le viene bastante bien porque vais a ver en la teamfight que bueno, somos una especie de semi-tanque pero que tenemos bastante, bastante daño. Espero que os guste el vídeo, un fuerte like, cualquier cosita en comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Hostia, que se ha cogido la peruana el... la peruana el support, qué locura! ¡Venga, que me la he marcao! ¡Que me la he marcao! ¡Que inicio yo, loco! Bienvenide a la familia Calvus Game. ¡Bienvenido, Calvus! Eres uno de los míos. ¿El Inteleon lleva stacks? ¡Qué locura, ¿no? A ver, que emiteale algo a Inteleon, ¿sabes? Emiteale algo a Inteleon. ¡Grande, Calvus! ¿Eres el que ha dicho lo de Scissor, el Rubén Canario? ¡Vale! ¡Vale, Buenam! Que hayamos ganado este gankeo es un milagro. Honestamente. ¡Eh, cómo se enrabieta la gorda! ¿Cómo se enrabieta la gorda? ¡Vale! ¿Cómo se enrabieta la gorda, tú? ¿Cómo se enrabieta la gorda, tú? ¡Vale! ¡Tiene que matarlo! A ver, es que no podemos con el... Con el que te cuento al lado. La putada va a ser cuando saque el disparo, ¿eh? Me va a joder bastante. Saque yo esa 9. Bueno. Estamos casi ya. Cabezazo a la pared. Bueno, bueno. ¡Qué skill! Oye, ¿y si jugamos disparo con colmillo? Así no tengo ni que apuntarlo. Venga, que lo tenemos casi. Que no nos lo quite. ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? Que sin tu compi no apuntas tan bien, ¿no? Sin tus compis metiendo CC no das una bala, ¿eh, amigo? ¡Qué asco de CC, bro! ¡Qué asco, tío! De verdad, ¿eh? Es que van full CC, tío Van full ratas Full ratitas Bueno, el Inteleon no da una bala, la verdad El Inteleon, si no porque me están CCando todo el rato No me da ni una bala Es malísimo Objetivo, estamos solos Cubro yo, ¿vale? Joder No, vamos ver Aquí ¡Ánimo! ¿Voy para arriba? Nos estamos jugando bien, ¿eh? Para el equipo que tienen Tienen un equipo muy molesto Estamos jugando bastante bien No es momento de calentarse, ¿eh? ¡Recta final! ¡Sigue así! ¡Súper tanto! ¡Súper tanto! ¡Súper tanto! ¡Sigue así! ¡Me he calentado! ¡Me he calentado! ¿Por el pollo? ¡Me he calentado! ¡Para yo ahora tengo un cooldown! ¡No, por favor! ¡Súper tanto! Hay que flipear, ¿eh? Bueno, no lo sé, ¿eh? Lo mismo vamos ganando ¿Tenemos flip? ¡No, tío! ¡No hagáis eso, de verdad! Con Desiduay, tío ¡No hagáis eso nunca con Desiduay, tío! De verdad O sea, es que el United Desiduay no sirve para smitear ¡Una mierda! ¡Una mierda! No está hecho para eso Como vengan no puedo defender ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué placer me ha dado! La guarda es tontísima ¿Por qué? ¿Por qué entras al chat Y lo primero que dices ¿Por qué lo primero que entras al chat Y lo primero que dices Es insultar a alguien Que está jugando conmigo? ¿Cómo va el día? ¿Bien, Luis? Vamos a ver Bueno No hemos roto la gráfica de daño Lógicamente Pero es que ha sido un game, tío ¡Buah! Que no podíamos No podíamos pegar casi, ¿eh? No podíamos pegar casi, ¿eh? Locura ¡Qué locura!